¿Qué es el desarrollo de la tarjeta? La recreación de los chicos, la dirección de niñez también colaboró en Bion y Cultura con algunas actividades para que ellos puedan estar divirtiéndose mientras las madres prestan atención a las charlas de nutrición. Y después producción también aportó en parte esto de la difusión del acuerdo del 10% de descuento en algunos comercios de Berizo y un sector atrás donde ya podían salir por la puerta trasera y consumir algo ahí también.